Buenos días. Vamos a dar comienzo, sobre todo para los que han sido puntuales. Bienvenidos a una nueva edición del programa Ready, preparados para exportar. Hoy vamos a realizar el primer webinar, que se va a centrar en si estás preparado para internacionalizarte. La sesión de los cuatro webinars que vamos a ver con Pablo, más uno adicional que vemos de herramientas públicas de apoyo a la promoción internacional, se basan en hacer un poco un análisis de lo que significan los primeros pasos de la exportación. El programa está orientado para empresas que no exportan o que exportan poquito, bueno, pues para ayudarles un poco en su estrategia y en no cometer los errores que muchas veces comente por falta de estrategia. Pablo es un consultor experto de la empresa OfTech. Lleva muchísimos años asesorando a empresas en comercio internacional, asesorando a organismos de promoción exterior y contar con su apoyo, pues es todo un lujo. Tenemos con nosotros también a Vanessa Rodríguez del Departamento de Programas. Ella va a llevar este programa y os va a contar ahora un poco lo que vais a hacer en las cuatro sesiones del programa y lo que consta posteriormente del mismo, ¿vale? Para cualquier duda que tengáis, bueno, pues yo soy la responsable del departamento, Nayara Santos, y podéis contactar conmigo también cuando queráis. Adelante si quieres, Vanessa. Ahí, ahora. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Pues como bien, gracias Nayara. Me ha presentado, pues voy a ser la responsable del programa y, bueno, pues voy a estar elaborando vuestros informes. Entonces, el informe que os vamos a presentar en este programa, pues va a constar de una información estadística de vuestros productos y luego también una pequeña muestra de todos los servicios de inteligencia de negocio que tenemos en el IPEX, como es el análisis de competidores internacionales, listados de potenciales importadores y luego también información de las ayudas que tenéis tanto a nivel del IPEX como de otros organismos de la Junta y del plan adelante y de todas las ayudas que tenéis a vuestra disposición. Y luego también nos vamos a pasar el plan de acciones para que vosotros podáis ya ir organizando más adelante vuestro plan de acción internacional. Y además de este informe, pues vamos a tener una reunión online con un seguimiento personalizado para cada uno de vosotros, donde vamos a hablar con Pablo, va a estar un técnico sectorial del IPEX y alguien del departamento, generalmente estaré yo, donde os vamos a dar de forma individual asesoramiento y vamos a poder conoceros un poco mejor y así ir como dándoos los servicios más personalizados. Así que nada, por mi parte, yo creo que no se me olvida nada Nayara, no sé si se me está olvidando algo. Y nada, vamos a dar paso a Pablo para que comience el primer webinario y ya está. Muy bien, muchas gracias Nayara y Vanessa por invitarme. Bueno, el tiempo pasa volando, como comentábamos antes, hace tres años que también pude acceder el REDIX a las empresas y ya estamos aquí otra vez. O sea que gracias por contar conmigo de nuevo y nada, pues un placer colaborar con vosotros cuando sea necesario y ayudar a las pymes que quieran internacionalizarse todo lo que podamos. Esta convocatoria es bastante mixta, ¿vale? O sea que por un lado no están solamente empresas que quieren empezar a exportar o han exportado de forma pasiva o están, digamos, entre comillas un poco verdes, sino que también tenemos asistentes que pues que ya tienen una experiencia, bueno, y también van a participar y entonces, bueno, pues ahí os pido una flexibilidad para aquellos que tengáis eso, pues más experiencia, pues ser más pacientes y luego pues los que seáis más incipiantes, pues también digáis, pues si hay alguna cosa, si hay alguna duda, pues me la preguntáis y sin ningún problema os contestar o bien durante el webinar o si no, pues al finalizar también podemos dejar algunas preguntas y podéis contestar algún caso específico vuestro. De todas maneras no os preocupéis, porque como muy bien se ha dicho, se va a hacer luego unas reuniones individualizadas, o sea que podréis hacer preguntas totalmente pues confidenciales o más personalizadas cuando llegue el momento. Pues voy a compartir la pantalla. Bien, pues los cuatro webinars, como ha comentado Nayara, que veremos esta semana, pues hoy estás preparado para internacionalizarte, que serían, digamos, las primeras preguntas que tenéis que haceros y resolver. A ver, mañana veremos cómo hacer un plan de internacionalización, ya es algo más meticuloso, como cuáles son los ingredientes, qué es necesario, qué tiene que hacer uno para poder hacer un plan de internacionalización y luego ya es personalizable, cada uno se puede adaptar o profundizar más en alguna de las áreas, pero por lo menos que tengáis claro cuáles son los requisitos mínimos que tú tienes que estudiar y analizar para poder tener un buen plan, que luego será necesario pues revisarlo periódicamente y sobre todo antes se analizaban o se revisaban los planes estratégicos de internacionalización cada cinco años, pero hoy en día vamos a tal velocidad que prácticamente pues casi cada seis meses tienes que darle un ojo, echarle un ojo al plan porque va todo tan rápido, evolucionan los mercados, los clientes, los competidores, todo va tan rápido que hay que estar continuamente pues actualizándose y ajustando. Y luego también otro siguiente pase, una vez que ya tenemos claro que estamos preparados para exportar o no, o qué tenemos que mejorar, la siguiente pase natural sería, oye, mira, pues hay 220, 30 países en el mundo, y por cuál empiezo, es una pregunta también importante y por eso hemos querido poner un webinar sobre este tema para cómo elijo los países, o sea, por dónde empiezo, o sea, hay cinco continentes, los americanos lo llaman siete continentes, pero claro, hay tantos países, qué criterio uso, por dónde empiezo, cómo descarto, o sea, por lo menos tuviera unos criterios para descartar, bueno, pues ahí es lo que vamos a ver el miércoles, es ir creando unos patrones para ver cómo poder hacer una selección de países óptima para cada una de las empresas, qué cosas son las más importantes o prioritarias que mirar, qué cosas no son tan importantes y se pueden dejar para más adelante, y así pues que veáis pues obtener una hoja de ruta y unos patrones que os ayuden a la hora de elegir los mercados y crear unas prioridades y poder decir, mira, pues voy a empezar por estos países y cuando ya haya abordado, pues puedo ir a por los siguientes que hice cuando hice el listado. Y el último webinar ya es, una vez que ya tenemos claro qué país quiero ir a vender, pues por dónde entro, o sea, qué canales de venta, ya sean offline o online, puedo entrar, por dónde accedo al mercado, ¿vale? Pues ahí también pues vamos a analizar los distintos canales de venta o de distribución que hay en los países, en eso os daréis cuenta, sobre todo aquellos que ya tenéis algo de experiencia en la exportación, que a lo mejor estáis vendiendo en Alemania con un canal, pero en Brasil es un canal totalmente distinto, o sea, sería imposible vender en ese país con el mismo canal que estás vendiendo en otro país. Entonces al final tenéis que tener esa paleta de diferentes opciones de venta, tanto offline como online, y luego ser muy flexibles. La palabra flexibilidad yo creo que es muy importante hoy en día, y me la escucharéis varias veces, y adaptaros a cada país y utilizar los canales de venta más adecuados para poder llegar a que el producto al finalmente llegue a los clientes. Bien, pues esos son los motivos por los cuales hemos elegido estos títulos y en este orden. Vale, pues hoy vamos a ver el primero, que es ¿Estás preparado para internacionalizarte? Aquí vais a ver que hay muchas preguntas y básicamente lo que se intenta es que hagáis un análisis interno de vosotros mismos y que esas preguntas que os estoy diciendo yo, pues os las podáis incluso anotar. Yo os pediría que con un papel pues fuerais ahí anotando cada una de las preguntas que os vaya poniendo y luego podáis contestar para que así pues tengáis algo que os sirva como análisis, que no sea simplemente, oye, escuchar lo que Pablo está diciendo, vale, si es interesante o no, he sacado dos ideas, pero si además podéis reflexionar sobre lo que estamos hablando y dejarlo claro, pues podéis llevar pues algo de nociones más profundas y poder decir, mira, pues tenía duda de si hacer esto o lo otro, pues con ahora el análisis que he hecho hoy ya tengo claro que este tema lo voy a descartar, esto estoy aquí verde, tengo que profundizar, vale, entonces sí que os pediría que lo fuerais analizando y contestando con cada una de las preguntas que dieramos. Aquí lo que vamos a ver, y lo he dividido en nueve partes, para cualquier empresa desde que no ha exportado nunca en la vida, que solamente ha vendido incluso regionalmente, a lo mejor en Castilla-La Mancha, hay que salir fuera o incluso aquellos que ya han exportado, pero a lo mejor de manera más pasiva o no con un gran porcentaje, pues son unas áreas que hay que tenerlas analizadas, hay que investigarlas, más que nada para no dejarte un hueco que luego no te venga una sorpresa. Y entonces, pues si tú esto ya lo has analizado previamente, pues entonces luego cuando ocurra esta necesidad, ocurra este inconveniente, pues tú ya lo habrás analizado y de manera más fácil, pues lo podrás resolver. Entonces, yo creo que estas áreas son, al menos estas, se pueden haber más, pero al menos estas son las que hay que analizar y tenéis que ver si este tema lo tenéis controlado o no. No pasa nada si no lo tenéis controlado, pero por lo menos que seáis conscientes y podéis hacer una hoja de ruta y a mí ya pues esto es verdad, ahora que lo dices, esto no lo tengo hoy, me lo voy a anotar para ponerlo en práctica. La primera parte es de estructuras y recursos, algo más genérico de la empresa. Si tenéis, si sois un proyecto que todavía no es empresa constituida, pues también va a ser válido. Lo segundo es analizar el producto como sí, pues analizando el producto, si está preparado para internacionalizarse, todas las políticas de marketing que estéis utilizando para ver si están adaptadas, si estáis haciendo un análisis de competidores o no ahora mismo, toda la producción y procesos de vuestros productos, ya sean productos o servicios, porque de la mayoría de las empresas que os habéis inscrito a este webinar, sois empresas que producen productos, muchas sois de productos de alimentación, luego también hay algunos de industria y algunos de los que os habéis apuntado sois servicios. Voy a enfocar esto a lo que es la gran mayoría de empresas que son productos y luego las empresas de servicios podréis aprovechar algunas cosas que a lo mejor igual, pues imagínate, si hablamos del tema de aduanas, evidentemente, a la empresa de servicios esto no le va a servir de ayuda, pero hay muchas cosas que sí que van a ser válidas tanto para productos como para servicios. De todas maneras, como ya hemos comentado antes, pues luego como tendréis la oportunidad de hacer una reunión individualizada y si ya se podrá profundizar y personalizar más. Análisis de la tecnología también es importante, ver qué barreras pueden existir en el acceso a los mercados, en networking y luego una matriz de riesgos, que hay cinco riesgos que yo veo... Perdón. Al menos estos cinco riesgos que lo tengáis en mente y que digáis, vale, voy a salir fuera. ¿Tengo controlados estos cinco riesgos? ¿Sí o no? Entonces, si no los tienes, pues cuidado, ¿no? Si hay alguno que no los tengas, pues son riesgos que si no los vigilas, pues sí que puede hacerte daño, ¿vale? Entonces, esto es lo que pongo en la matista de CDTrip que veremos al finalizar. La primera área es estructura y recursos. Aquí hablamos de, pues tiene la empresa un plan de negocios. Esto puede parecer que es una cosa más interna, pero no, pero también tiene que ver con la internacionalización. Es decir, la empresa pues tiene que tener un plan de negocios ya definido, pues cuál es su unidad de negocio, su producción, cuál es la matriz, por dónde se van a salir esos productos o servicios. Tener claro, pues, la estructura, las áreas de los departamentos de la empresa que tiene, si tiene los objetivos o no. Es decir, se ha contrastado que la empresa tenga viabilidad de lo más básico a nivel nacional. Pues todo esto es un tema importante. Aquí sí que yo os puedo dar una pauta, por ejemplo, cuando, como os he comentado antes, que os pediría que contestarais a estas preguntas, podéis hacerlo, por ejemplo, en cuatro opciones. Podéis decir a esta pregunta, pues no, en este caso, pues tiene un plan de negocios, no. O una segunda opción un poco más avanzada sería, pues, lo tengo planteado, ¿vale? Lo tengo planificado, a lo mejor, pues, de aquí a tres meses voy a hacer un plan de negocio, pues sería contestar planificado. Una tercera nivel sería implantándose, es decir, sí, vale, pues, estoy ahora mismo haciendo el plan de negocio, lo cual es como más positivo o tiene más valor. Y luego lo último, sí, ¿vale? Digamos, tenemos esas cuatro opciones, no, lo tengo planificado, está implantándose o un sí. Y, entonces, con eso, pues, ya podéis saber, pues, cómo de avanzado, cómo de preparado estáis para internacionalizaros. Y luego, pues, muchas de estas preguntas también os servirán para hacer vuestro análisis DAFO, ¿no? El análisis de debilidades y fortalezas, que eso lo analizaremos mañana, ¿vale? Y está algo vinculado con lo que veremos hoy. Pero, bueno, de aquí muchas reflexiones que hagáis podéis sacar para tener claras vuestras debilidades y fortalezas, que va a ser vital a la hora de luego, pues, poder, pues, perfilar algunas cosas de vuestros productos o de lanzar unas campañas o incluso de elegir unos países u otros, según cuáles sean vuestras debilidades y fortalezas. La segunda pregunta es, ¿tiene la empresa capacidad productiva extra? Esta está puesta porque se nos ha pasado caso de empresas que nos han venido a pedir ayuda y están al 100% de su capacidad productiva. No sé si ahora mismo vosotros será el caso de que estéis al 100% de la capacidad productiva. Esto es un hándicap porque si luego vais a internacionalizaros y os piden muestras, os piden algo con rapidez, vais a ir lentos normalmente, no vais a cumplir plazos. Entonces, es mejor que tengáis una capacidad productiva extra, que tengáis por lo menos un 10-15% de capacidad ociosa para que cuando vayáis a internacionalizaros y os pidan cosas, presupuestos, muestras o lo que sea, pues, que podáis responder con rapidez. Porque si desde el principio vais con retraso o vais lentos, ya te están poniendo una X y es posible que eso te perjudique a la hora de conseguir cliente. ¿Tiene su peso una gestión de calidad, un sistema de gestión de calidad? Pues, es importante que eso, sobre todo más aquellos que hacéis producción, pues, que tengas un control de calidad. Porque aquí no es lo mismo que tú fabricas un producto o lo mandes aquí al lado, a la provincia de al lado, y hay un error, pues, oye, te lo devuelven, lo arreglas y lo mandas. Pero imaginaros que estáis vendiendo a Japón. Y si no tenéis un sistema de control de calidad que antes de que la mercancía se suba al camión, no ha habido alguien que lo haya revisado y llega la mercancía hasta Japón. Imaginaros toda la cadena que se ha involucrado ahí. Y el transportista interno, el despacho de aduanas aquí en España, luego el transporte marítimo o aéreo, llegas hasta allí, se hace otro despacho de importación, el transporte interno, llega a la empresa, lo abre y ya ya había un error. Un error en el tipo de producto, en las medidas, en el color, en la cantidad, algo. Entonces, eso es un drama y puede costar muchísimo dinero a la empresa que quiere exportar. Entonces, es importante que tengáis ese sistema de gestión de calidad al finalizar, antes de mandar el producto y así ahorrar mucho dinero, mucho tiempo. Y luego, aparte, la mala imagen que das al importador cuando ha habido un error y no ha habido un control antes de mandar la mercancía. Luego, si la empresa está bien consolidada a nivel de ventas en el mercado nacional, eso ayuda. O sea, si la empresa ya tiene un nivel de ventas importante en el mercado nacional, incluso ya venden otras autonomías, aparte de Castilla y La Mancha, oye, pues eso ya te va a dar una fuerza a luego acometer otros mercados internacionales, porque se te habrá dado muchas cosas raras que dirás, o sea, estoy vendiendo en Galicia con un sistema, pero no me vale para Andalucía. En Andalucía, por ejemplo, me piden mucho más el precio y a lo mejor en el País Vasco me están pidiendo más la calidad, que la calidad sea mucho mejor. O en Andalucía puedo, a lo mejor, entregar más tarde y lo retraso y no pasa nada. Y en los países del norte, en otras autonomías del norte, pues en cuanto llegue un día tarde, pues ya el cliente ya se está quejando. Entonces, si ya tienes experiencia a nivel nacional, pues has aprendido que todos somos distintos y que la región tiene sus peculiaridades. Y eso es exactamente lo que pasa en los mercados internacionales. Que luego cada uno, el francés va a pedir unas cosas, el alemán otro, el estadounidense va a primar unas cosas más. Entonces, que de nuevo, pues esa flexibilidad que he comentado antes, pues que tiene que estar ahí clara y que aprendáis que hay que adaptar mucho de todo lo que es la empresa, departamentos o productos, incluso personas. Adaptarse a los mercados internacionales es un esfuerzo, pero luego tiene una gran recompensa. Porque el momento que tú ya tienes diversificada tu cartera de ventas y tienes ahí un escenario muy bueno, podría ser a lo mejor que estás teniendo un 20% en el mercado nacional y un 80% en mercados internacionales. Ese esfuerzo que has hecho previo, que os estoy diciendo yo, Pablo, es que hay que hacer muchas cosas. Sí, pero luego merece la pena porque luego, si luego el mercado nacional te pincha ese 20%, porque entras en crisis en España, pues es que luego tienes un 80% de los ingresos que está repartido, entonces la empresa no va a sufrir tanto. O sea, podrá haberse un poco perjudicada, pero ni va a sufrir ni el riesgo de quiebra es tan inminente cuando estás todo centralizado en el mercado nacional. Hay infinidad de beneficios en la internacionalización, por lo tanto, yo os animo, aunque veáis o pueda parecer que hay muchas cosas que tienen en cuenta, pero merece la pena por los beneficios que queda. Otra pregunta es, ¿tiene su empresa un plan estratégico de internacionalización? Por lo mismo, ahí tienes que contestar si lo tenéis o no. ¿Tenéis registrada la marca? Sí o no. Por eso también es importante, porque si, por ejemplo, imaginaros que me vais a mandar un vino, una botella de vino a Estados Unidos, no os habéis tomado la molestia de si esa marca de vino ya está registrada en Estados Unidos, llega la mercancía allí, hay una inspección de aduanas en Estados Unidos y ven que esa marca ya existe, ya está registrada. Pues ese producto no puede entrar al país. Entonces, solo te dan dos opciones. O te vuelves a traer todo ese contenedor o esa mercancía o ese vale que hayas mandado con el coste que supone, o si no, otra opción es destruir la mercancía. No destruyen allí. Entonces, es importante que una vez que hayáis elegido los países, pues también hagáis estos checks de decir, mira, pero mi marca está allí, no la marca de la empresa, sino la marca del producto, está allí registrada. Si no, a lo mejor igual si vais a mandar solamente un par de mercancía o una pequeña cantidad, no hace falta, pero si ya tenéis un distribuidor en destino, pues ya vais a mandar un contenedor. Oye, pues yo creo que a ellas sí que me hace la pena que hagáis ese control de a ver si el tema de marca va a ser un problema o no, porque puede ser una gran pérdida de dinero. Pero no solamente traerte aquí el contenedor de vuelta, que puede ser en mil y pico euros, pero que si has fabricado una marca personalizada para un cliente, imaginaos que le hacéis marca blanca y la hacéis con la marca del cliente o, por ejemplo, que hacéis una marca o no marca del cliente porque lo más normal es que el cliente tenga registrada su marca en destino, pero imaginaos que lo hacéis un producto con unos colores o a medida, hacéis unos productos a medida para una empresa. Y luego os traéis la mercancía, pero eso no os vale para otro cliente. Entonces, eso es una pérdida directamente a la basura. Entonces, hay que llevar cuidado con el tema de marcas. Luego, ¿en cuánto tiempo espera alcanzar su objetivo de venta? Esto lo he puesto porque hay muchas empresas que, bueno, nos pasa a nosotros cuando nos viene a Oftes a pedir, nos ayuda, que dicen, no, es que yo quiero en dos meses estar ya vendiendo. Bueno, quiero vender, no sé, en Perú y quiero empezar a mandar catálogos, muestras y en dos meses quiero estar ya mandando contenedores. Pues eso es una cuestión que, no te digo que no pueda ocurrir, pero es muy poco probable que cuando tú inicias la internacionalización y vas a un mercado donde en ese país nadie te conoce, pero nadie, digas tú, como un desconocido y pretender que, pues, conozcas sobre tu empresa, tu producto, lo prueben, comprueben que el precio es competitivo, etcétera. Y, además, tengan confianza en que tú eres viable y que si te comprometes a mandar una cantidad de mercancía va a llegar en el momento adecuado y, además, con la misma calidad que tú le has dicho, eso se gana con la confianza y con la repetición. Entonces, pues, si estáis aquí ahora mismo algunos de este caso de que pensáis que esto es llegar y es al santo, pues, ya les digo yo que eso es muy, muy complicado y difícil que uno pueda empezar a internacionalizarse y enseguida tener resultados y éxito. Generalmente suele ser lento, es un proceso lento, tarda bastante tiempo y luego, pues, te puedes equivocar. Va a ser un país y ese país no encaja. Ha sido por un canal de distribuidores y no encaja. Por el precio es muy alto tienes que ir más a retailers o a detallistas. Esto es mucho de prueba-error y no es tan inmediato. Por lo tanto, es importante que, oye, mira, pues, yo esto lo tengo claro. Sí, sé que esto va a largo o no. Yo quiero, pues, llegar y empezar a vender. Pues, eso va a ser complicado. Tenías que analizar y ver cómo va a ser capaz de muy poco tiempo conseguir grandes ventas. El producto vuestro sería, una pregunta sería, ¿es su producto único en el mercado? Eso tenéis que ser humildes y reconocerlo. Y, mira, sí, es único en el mercado porque lo mío tiene una peculiaridad que es que no la tiene nadie. Pues, eso va a marcar mucho a la hora de, luego, otras preguntas, ¿no? Como, por ejemplo, elegir los mercados o muchas otras cuestiones. Ahora, si la realidad es que no, que no es el único producto, pues, también tienes que ser conscientes porque va a haber muchos competidores que van a por los mismos clientes que tú. Y eso también va a repercutir a tener que, a lo mejor, tener una comunicación, unas campañas muy específicas y ver que tienes que diferenciarte. El consumidor, al final, entiende para qué sirve tu producto porque son productos muy tecnológicos, muy avanzados o complejos y no se comunica bien, pues, puede ser que no tengas éxito, pero simplemente porque no saben para qué sirve el producto. Yo recuerdo, por ejemplo, con una almazana de aceite que trabajamos hace ya unos años para vender en Japón, pues, estuvimos ahí exponiendo en Food Expo, en la feria y con stand y entonces, bueno, nos venían ahí japoneses y nos dando por hecho que, claro, el aceite de oliva virgen extra, por supuesto, pues, para alimentación, para tal, y nos venían ahí japoneses y entonces estaban allí como desorientados y decían, pero, ¿esto y esto para qué? Al final, ¿esto para qué se usa? Y, como que no sabes para qué se usa y pensaban que el aceite de oliva virgen extra, pues, era realmente para, como un aceite para la piel, para ponértelo, para hidratarte la piel, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto en otros países cuando hay un ese producto desconocido, como el aceite de oliva virgen extra, por ejemplo, en Japón, ellos pueden besar una cosa y tú piensas otra y no te cabe en la cabeza que ellos no sepan que eso es, pues, para comer o para, incluso, para cocinar y esto es una cosa que tienes que tener en la mente súper abierta y no darlo por hecho que todo el mundo sabe para qué utilidad tiene tu producto. Entonces, hay que explicarlo muy bien o en materia promocional y evitar, evitar esa confusión. Luego, también, ¿es un producto respetuoso con el medio ambiente? Esto cada vez va más. Esto es imparable. Da igual el sector en el que estéis. Entonces, casi siempre, seguro que algún comprador os va a preguntar si tenéis alguna etiqueta ecológica, bio, algo sostenible. Esto ya es, no hay marcha atrás. Ya esto es, y además da igual el sector en el que estéis, os lo van a poner. Entonces, eso tenéis que ver la forma de poder esto justificarlo, ¿no? Hace poco, pues, estuvimos en, bueno, tenemos un cliente que hace, pues, en marroquinería, bolsos, bolsos de piel y de lo que es polipiel, poliuritano. Y entonces, yo decía, bueno, pero claro, aquí esto, pues, tenéis el producto ecológico, cuando es poliuritano, claro, esto contamina, porque claro, esto viene de residuos fósiles. Digo, ¿y esto cómo vamos a venderlo? Y fuera, cuando nos venga un ecologista o alguien que diga, oye, esto no es ecológico y tal, pues, simplemente decir, no, esto lo tenemos ya resuelto. Nosotros le ponemos aquí producto vegano. Y, ostras, claro, efectivamente, porque si tú vas a vender un bolso de piel, claro, eso procede de un animal. De un animal, pues, que ha sido sacrificado, etcétera. Entonces, pues, si eres abierto suficientemente, pues, decir, mira, pues aprovecho también esta nueva tendencia que hay de cosas veganas, de que no se ha utilizado ningún animal para fabricar esto, como es el caso de todo lo que es poliuriteno, las polipieles, etcétera, pues, eso es una etiqueta que, en este caso, digamos, no es concretamente para reducir el medio ambiente, pero sí que tiene una connotación de empatía o de sensibilidad. Es sensible con los animales, aunque no es tan sensible con el medio ambiente. Bueno, yo os lo dejo ahí como una pregunta abierta para que vosotros mismos ya este tema lo tengáis resuelto. O lo resuelto vía medio ambiente o, si no, vía sensibilidad de algún tipo o de alguna comunidad. Pero, es decir, que tenéis que tener algo en ese sentido o una cierta empatía, porque casi todos los competidores ya están trabajando esto. Y si vosotros llegáis allí a pecho descubierto, si sin nada te proteja eso o con un certificado de calidad o algo, va a ser más difícil que vendáis. Vale, en cuanto al tema del marketing, preguntas que me gustaría que respondierais. ¿Tiene un producto adaptado al mercado internacional? Es decir, lo estáis poniendo las etiquetas en el idioma del país. Si, por ejemplo, vais a Francia, está etiquetado en francés o en alemán en alemán. O, por ejemplo, está adaptado a los tamaños y los formatos, a lo mejor lo vendes aquí en formatos de un kilo. Y, a lo mejor, en ese país, pues, se venden otros... Esto también se ha pasado, por ejemplo, con queso en países asiáticos, que hemos hecho allí viajes o hemos ido a ferias con queso. Hemos ido con formatos de kilo y allí nos dirían, pero es que esto es imposible vender aquí, porque ellos, el queso, a lo mejor, incluso el de oveja, pues, no tienen costumbre de consumirlo en ese país. Y, entonces, ahí hay que ir prácticamente con cuñas. O sea, no puedes pretender vender queso con formatos grandes porque en ese país no vas a tener éxito. Tienes que ir a formato de cuña, además de cuña pequeña, que un consumidor pueda comprarlo, lo pone en su frigorífico y, bueno, y que lo vaya consumiendo poco a poco, pero siempre en formatos pequeños. Entonces, la pregunta va ahí. ¿Has analizado, sabes, en esos países que realmente tu producto está adaptado a esos países? ¿Tienes una estrategia clara de comunicación? Aquí esto es importante por el tema de también los competidores. Tienes que diferenciarte de los demás. Entonces, claramente en tu comunicación, en tus proyectos, catálogos, en la página web, cuando mandas un email de prospección, está todo muy claro cuál es tu valor añadido, cuál es tu propuesta de valor única. Está todo centralizado ahí, en el que tú eres mejor que otros. Eso es importante porque, si, por ejemplo, hablamos del tema del vino, que sé que hay varias botegas que se han inscrito, si tú dices, no, tenemos un vino, nuestro lógana es un vino de calidad. Claro, pues eso, digamos, concreta poco, ¿vale? Porque casi todas las bodegas de vino dirán que su vino es de calidad. Es decir, a lo mejor hay que concretar un poco más, ¿no? Pues hacemos mínima intervención o, bueno, o seamos unas variedades autóctonas que son solamente de esta región y no la hay en el mundo. Entonces, es importante que tengáis una estrategia clara de comunicación. Si no la tenéis, tenéis que construirla y tenerla definida para que podáis tener más probabilidades de éxito a la hora de vender en otros países. ¿Tienes experiencia en mercados internacionales? Pues ahí sí, lo tenemos, ¿no? O estamos viendo a feria, pues tenéis que ser conscientes. Si no tenéis experiencia en mercados internacionales, bueno, pues tenéis que ir ganándola poco a poco y luego, pues, en esa manera ir con más humildad a los mercados, que si es un país que ya vende en muchos países, pues, bueno, pues ya puedes ir con más conocimiento y ser más atribuido en algunas secciones. ¿Tiene definida su política de precio, promoción, localización y producto? Pues esto es lo que ya se llama desde Michael Porter hace muchos años, del tema del marketing mix. Entonces, pues, es verdad, sigue siendo válido. Tenemos que tener muy claro qué precio. ¿Vamos a usar el mismo precio que vamos a vender en España en Portugal? ¿O vamos a usar el mismo precio en Marruecos? O Marruecos vamos a poner una tarifa de productos más bajo, porque aquí el libro de que estemos más bajo. ¿Los productos, cuando los vendamos en Noruega, van a ser más caros o van a ser el mismo precio en todas partes del mundo? Bueno, la promoción va a ser igual, va a ser toda online, vamos a promocionarnos en redes internacionales. Todo esto tenéis que analizarlo previamente antes de lanzaros a los mercados internacionales. La localización, pues eso, en qué canales, en qué puntos voy a vender, va a ser más offline, tiendas físicas, va a ser más online. Y luego, pues, la política de producto, cuáles son los atributos, las características, etcétera, que vas a tener y si va a modificar. Y si vamos a vender unos productos distintos en unos países o en otros. ¿La dirección está comprometida con la internacionalización? Esto puede parecer obvio, pero no lo es tanto, porque hay muchos propietarios de la empresa o dueños o goceos que realmente están satisfechos con el mercado nacional. Y, bueno, y entonces, bueno, pues sí, pues le están diciendo que el mercado internacional está muy bien, que la exportación es muy saludable, tal. Pero si la propiedad de la empresa o la dirección no está comprometida, ahí tenéis un problema. Porque luego hay que invertir dinero, recursos, personal, etcétera, y son ellos los que tienen que dar la última división. Por lo tanto, si este es el caso vuestro, que en vuestra empresa no está muy comprometida la internacional, o sea, la dirección, pues hay que ver de qué manera se le persuade la dirección dándole datos, datos de, por ejemplo, competidores que están teniendo muchísimo éxito en otros mercados y luego que eso repercute en el balance financiero y en unos beneficios después de impuestos. Y, bueno, y un mayor posicionamiento de marca, etcétera. Hay que persuadir, hay un esfuerzo de persuasión para que hayan recursos para poder salir fuera. Porque es que lo vas a necesitar. Si te vas a una feria internacional, pues es que menos de 15.000 o 20.000 euros no te va a costar estar en una semana, un par de personas, estar y todo. Tiene un coste hacer viajes constantemente, traducir página web, catálogo, etcétera. Lo que es el trabajo de la internacionalización tiene una inversión en dinero y en recursos de personal. Entonces, hay que estar muy alineados toda la jerarquía de mandos para que pueda tener éxito la internacionalización. ¿Tiene su producto y su empresa una imagen cooperativa y activa? Pues esto es también una cuestión que hay que tener clara. Recuerdo que trabajamos con una empresa de aquí, de la zona de Alicante, que tenemos muchas canteras de mármol y hay empresas auxiliares que hacen abrasivos y cosas para mármol. Y una empresa, pues vamos a abordar, pues Marrocos. Ellos en el logo de la empresa, pues tenían una virgen, una virgen con una cruz. Claro, evidentemente, esto es una cuestión que tú vas a abordar países musulmanes. Bueno, y habrá gente a lo mejor más abierta o menos, pero generalmente eso suele ser un rechazo. Entonces, al final eso insistía, porque hay muchas canteras en Marrocos. Entonces, veíamos que generalmente hicimos un análisis. Oye, mira, esto tenemos aquí potencial, porque se compra ese tipo de producto. Pero, claro, tenemos una barrera. Es que en tu eslogan, en el logo de tu empresa, es que tienes esto. Y entonces, bueno, al final, pues te da mucha persuasión. Bueno, convencimos al dueño de la empresa que hiciera un logo nuevo. Y entonces, un logo nuevo con la marca de la empresa, pero quitando la virgen con la cruz. Y eso lo que te hace es que te quita piedras en el camino, te quita... Entonces, bueno, tienes que ser muy flexible para, pues, ese logotipo que has tenido toda tu vida, 40 años en la empresa, quitarlo te puede doler, pero al final es que lo tienes que hacer sí o sí, porque si no, si tienes un mercado de 40 posibles clientes, a lo mejor te va a quedar reducido a dos o tres. Son pequeñas cosas que tienes que tener claras, analizarlas, y si eso perjudica a los mercados, pues lo siento mucho, que tienes que ser humilde, tienes que adaptarte, flexibilizarte y tenerlo ahí. Y luego, pues, tienes tu marca, pues, para otros mercados y demás. Les pongo algunos ejemplos, pero hay muchísimos más, sobre todo a lo que estamos hablando, pero al fin y al cabo tienen todos en común eso, pues, el que hay que ser flexible y estar muy atento con las orejas abiertas y adaptarse a los mercados. ¿Tienen en su empresa página web y material promocional en inglés y otro idioma? Pues eso también es una cuestión que es necesaria, pues que la página web la tengamos al menos en inglés, que es el idioma internacional más conocido, y prácticamente con ese idioma puedes ir a casi cualquier país. Luego ya, si tienes un mercado estratégico, por ejemplo, como Francia, pues lo suyo sería que la traduqueréis también al francés, porque además el francés tiene una tendencia a que tú te adaptes y le hables en su idioma, que no le hables en inglés. En ese sentido, son más perezosos y esperan que el proveedor o el que va a vender, pues, le haga ese esfuerzo y que hable en francés, y que ellos no tengan que hacer ningún esfuerzo, que hables en su idioma. Esto no pasa en todos los países, hay países principalmente en Alemania, si le hablas en alemán lo van a agradecer, pero, por ejemplo, si le vas a hablar en inglés, pues no van a exigirte tanto que hagas ese esfuerzo con el tema del idioma. Luego sí que hay mercados, ya no es tanto por pereza, sino por acceso, por utilización. Por ejemplo, en el caso de Polonia, el conocimiento del inglés es muy limitado, pero muchísimo más que, por ejemplo, Holanda. Y entonces tú puedes llamar a las empresas y el que te coge el teléfono, incluso empresas que exporten, y que no tengas a nadie que hable inglés. Entonces, ahí quizás tengas que hacer un esfuerzo mayor con el tema del idioma, y pues, conseguir a alguien que hable polaco, o conseguir un traductor o un intérprete para poder acceder a esas empresas. Y luego, pues, si es necesario, pues te va a tocar traducir la página web a Colaco, porque la idiosincrasia de ese país, pues, es así. Pues, eso mismo tenéis que analizarlo. Hay muchísima información en internet, es muy accesible. Pero, bueno, tenéis que llegar allí, buscar y ver si realmente es el caso de ese país, y ahí ya, pues, adaptarlo. Lo mismo con la página web, con los catálogos. Entonces, por ejemplo, los catálogos, últimamente, por ejemplo, en Alemania, realmente no estamos haciendo ese esfuerzo de traducirlo a Alemania, porque el conocimiento del inglés en Alemania es muy alto, y los alemanes están muy acostumbrados a importar, comprando, entonces, están acostumbrados a tener todos los catálogos de los suministros en inglés. Entonces, tú puedes ir perfectamente con un catálogo en inglés a Alemania, y no pasa nada. Bueno, porque tienes esa costumbre, y eso es lo que tenéis que investigar. Y si veis que es necesario, pues, nada, os toca. O sea, nos toca hacerlo. De todas maneras, hay muchas herramientas, hay muchos programas, también estatales, ¿no? Como el ICES, como el programa ICES-NES y otros también autonómicos, algunos que tiene el IPEX y otros organismos, que facilitan, te dan herramientas para poder, esos gastos que tienes de traducciones y demás, pues, que pueda sufragarse en parte, y así, pues, adaptarte más a los países en lo que sea necesario, si es el idioma o lo que haga falta. Aquí llegamos al apartado de segmentación de los competidores. ¿Quiénes son sus principales competidores? Si son nacionales o internacionales. Es importante que hagáis un análisis, una investigación, y sepáis primero quiénes son, luego cuáles son sus puntos fuertes, cuáles son sus eslogans, en qué se diferencian, cuáles son sus puntos débiles. Y esto es muy habitual que haya competidores que son multinacionales, que facturan miles de millones de euros. Entonces, ellos suelen ser lentos a la hora de aplicar productos nuevos, o son inaccesibles, que son inflexibles. Bueno, pues, tenéis que detectar los puntos débiles de los competidores. Y los puntos fuertes también vienen para separaros un poco y buscar vuestro hueco. Esto veremos algo mañana cuando veamos el tema del análisis del método Canvas y de encontrar esa propuesta de valor única. ¿Cómo se promocionan los competidores? Lo hacen por páginas web, en revistas, van a ferias, vale, todo eso. La producción de procesos. ¿Tiene la empresa un plan de producción definido? Claro, cuenta con un CRM o programas informáticos que ayuden en la relación de los clientes. Tiene una buena gestión de logística interna. Entrega con rapidez su producto. Esto es muy importante porque si tú te has comprometido en que en dos semanas entregabas la mercancía y luego resulta que llegas más tarde, pues, eso da una mala imagen y, bueno, esta empresa no es fiable. Porque me dijo que me la entregaba el 15 de diciembre y es 20 y aún no ha llegado. Entonces, es importante que tengáis dominada la logística también externa con buenos proveedores logísticos. Si hay que pasarlo por aduana o mercancía, pues, tener un agente aduanas que también os haga ese trabajo y este tema tenéis que dominarlo y tenerlo muy claro los tiempos de entrega de la mercancía. Cuando vais a entregar con unos 5 términos o unos medios de entrega de transporte que vosotros lleváis el transporte principal. Si vendéis en S-Works o en fábrica y es el cliente el que viene a recogeros a vosotros, ahí no tenéis que preocupar. Pero si os piden una ayuda y que vosotros le acerquéis la mercancía más cerca de su país, aunque no sean sus almacenes, pues, ahí tendréis que eso, que dominar el área esa logística que está fuera de vuestras empresas, pero que también os puede dar mucha competitividad. No tenéis más que verlo en el caso, por ejemplo, de Amazon, que seguro que todos vosotros habéis comprado alguna vez algo en Amazon y no hace poco compré yo algo que comprándolo a las 9 de la mañana el mismo día me entregaba el producto. O sea, por la tarde me lo entregaron. Pero es que esto es increíble. Entonces, yo compré ese producto, no lo compré porque era más barato ni era la marca mejor ni era más fiable. Lo compré solo por la inmediatez. Porque era la única plataforma de las que mire en Amazon que compraba el producto y ese mismo día me lo entregaba. O sea, por un tema logístico se llevó el gato el agua. Pues eso también es una cosa que tenéis que tener claro que en el comercio internacional pasa lo mismo. El tema logístico puede ser muy importante. Si tú eres capaz de entregar la mercancía más rápido vas a ganar puntos. Si eres capaz de producir la mercancía más rápido vas a ganar puntos. Si en tu mercado hay alguna empresa que estaba inscrita en este webinar que hacía mobiliario, si tú tardas, por ejemplo, en fabricar por ejemplo seis semanas la mercancía y el mercado pues lo hace en cuatro semanas. Te vas a vender a Alemania y allí los proveedores suelen tardar cuatro semanas en fabricar y tú tardas seis. ¿Realmente tienes probabilidad de meter la cabeza en ese mercado? Pues va a ser complicado. Entonces, para ser más competitivo lo suyo es que tú tardes a lo mejor dos semanas en producir la mercancía y el mercado está acostumbrado a cuatro. Entonces, cuando tú llegues pues tienes más probabilidades de que te compren porque a ti no te conocen. Tú vienes de fuera y tienes que ir sumando cosas para que al final tengas una propuesta competitiva en todas las áreas. Entonces, ahí la probabilidad de tener éxito es grande y todo lo contrario. Si vas pinchando en todas las preguntas que estamos diciendo hasta ahora y todo ha contestado no, 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 no a todo o lo tengo planificado, en ese caso tu probabilidad de tener éxito es mucho más baja. Vale, y aquí tenemos también el servicio por venta. También es importante cuando ocurra algo tienes una persona que habla idiomas que puede dar un servicio por venta inmediato porque la mercancía ha llegado mal, porque las cajas están mojadas o están rotas, algo. pues poder dar un servicio por venta inmediato, rápido y además que esa persona pues si tiene unos cursos comerciales o de venta sería bueno, ¿no? Porque cuando uno está cabreado o muy enfadado hay que saber tratarlo de una manera que no es lo mismo que tratarlo cuando vas a cerrar una venta. Entonces, hay que escuchar, bueno, pues eso requiere una formación porque tu personal de formación de servicio por venta tiene esa calma, esa tranquilidad para poder recibir quejas de clientes pues eso es una cosa que tenéis que ver y si no, voy a hacer una formación sobre este tema. Vale, en cuanto al tema de tecnología pues voy a ir un poco más rápido porque ya prácticamente son menos 10 y quiero dejar algo de tiempo para alguna pregunta. ¿Se vigila, se anticipa la competencia? ¿Cuál es la forma de promoción? ¿Otenéis información de los mercados a través de ferias, viajes? ¿Puedes responder rápidamente a adaptación de tu producto a los cambios del entorno? ¿Es indicador de ratios de producción de eficacia? ¿Utilizas herramientas digitales de analítica en redes sociales? En cuanto a las barreras de entradas, ¿adaptas tus protocolos a los sistemas internacionales de protección de datos? ¿Conoces datos socioeconómicos sobre el país de destino? ¿Conoces la legislación en el mercado de destino? ¿Conoces la cultura? Aquí podemos estar horas hablando sobre la diferencia cultural entre los diferentes países. ¿Esto lo conoces? ¿Conoces la preferencia del consumidor en el país? ¿La normativa técnica? ¿Los canales de distribución que vas a utilizar? ¿Conoces a los proveedores extranjeros? ¿Colaboras con las opciones de exportación de tu producto? ¿Tienes contactos con la competencia extranjera? Eso también es importante. También puedes competir con competidores tuyos fuera. ¿Participas en ferias o vendes extranjero? ¿Haces viajes de prospección? ¿Su empresa está en plataformas digitales B2B o B2C para vender? Y ya para finalizar tenemos la Madrid que os comentaba antes. Cinco riesgos que son seis riesgos que veo mínimos para tener en cuenta. Uno es el cobro, evidentemente. Si hay más mínimo riesgo para no cobrar es mejor que no cerréis la operación de compraventa porque ¿para qué vas a vender fuera de España si no vas a cobrar? Hay un riesgo de incobro. Entonces, eso es lo primero. Hay muchas formas de pago, de cobro, tenéis que analizarlas desde cartas de crédito bancarias hasta pago anticipado, hay un montón y eso tenéis que analizarlo y que siempre que tengáis hay una forma de cobro segura. La divisa es el tipo de cambio, el dólar, el euro. Puede ocurrir que algún cliente os pida que facturéis en dólares. Si hacéis esto, claro, podéis tener un problema que haya un cambio. No sé, imaginaos en Estados Unidos pasa algo con Trump y de repente el dólar se dispara o cae. A lo mejor el beneficio que tenéis en la operación se ha ido al traste solamente por un tipo de cambio debido a cambios externos geopolíticos. El transporte también es un riesgo. Sabéis con el COVID que un contenedor que se traía de China que podía costar 900 dólares pues llegó a costar hasta 6.000, 7.000, 10.000 dólares. Se multiplicaba por 10 el valor de un contenedor. si tú ya tenías tus precios cerrados pues era todo un caos. Entonces, el tema del transporte es importante el cambio del precio y luego además que le pueda ocurrir a la mercancía por lo tanto sería bueno hacer un seguro de transporte para que si la mercancía estropea llegara bien. La responsabilidad civil es importante porque si tú vas en un mercado y tu producto daña algo o a alguien en Estados Unidos hay los seguros de responsabilidad civil son altísimos son unas coberturas diferentes a Europa porque te hacen un juicio allí y te pueden pedir millones cientos de millones o miles de millones de dólares por algo y allí son ha habido sentencias bueno de locura en Estados Unidos tenéis que ir al cuidado y vais a un país tener una póliza de seguro de responsabilidad civil que os cubre cualquier cosa que pueda ocurrir que haga vuestro producto y eso verlo país por país y así por la noche podéis dormir tranquilos todo el cumplimiento de compromiso también es muy importante tenéis que tener palabra entonces por ejemplo hay hablando antes hay un medio de cobro que es la carta de crédito bancaria que tú te comprometes como proveedor a entregar la mercancía un día en el barco pero claro si tú no cumples si no cumples ese compromiso tú tienes la operación cerrada está toda validada y además te han abierto una carta de crédito tú has anticipado ese dinero te han dado un préstamo para comprarla en manera prima pero luego no cumples y no entregas la mercancía cuando has dicho entonces el comprador tiene el derecho a rechazar o a cancelar el pedido lo cual imagínate si tienes ahí vas a hacer 10 contenedores que eso vale pues 400.000 euros de repente entregas tarde y el comprador dice no, ya no lo quiero por ningún otro otro más barato por lo que sea entonces claro eso puede costar mucho a la empresa y puede incluso buscarle la ruina y luego por último la propiedad intelectual que esto va unido con lo que comentábamos de las marcas las marcas el registro de patentes etcétera que es una cosa pues que también te puede suponer coste y demás bien y bueno pues simplemente aquí tenéis mi correo electrónico pues si tenéis alguna duda o queréis preguntarme algo directamente pues podéis hacerlo por aquí y bueno pues he ido lo más rápido posible y bueno nos quedan cuatro minutitos pues si queréis que haga una pregunta concreta pues estaré encantado de contestarla no sé si tenemos alguna pregunta no tenemos mensajes en el chat así que Pablo creo que está todo vamos a dejar un poquito de tiempo que es el primer día y están un poco tímidos yo creo que tenéis que aprovechar para hacer preguntas si todo está claro pues perfecto os vamos a remitir la presentación para que la tengáis y luego queda pendiente el último el último webinario que es el de las herramientas públicas que tenemos que concretar todavía el día os lo diremos con tiempo no os preocupéis pero vamos esta semana ya la tenemos cargada de formación así que si espaciamos un poco a la última creo que también les va a venir un poquito bien para que vayan asentando los conocimientos y nada y por último deciros que os voy a mandar un mail solicitando las partidas arancelarias de las empresas que comercialicéis y que tengáis productos y también los tres competidores que no sean empresas de Castilla y de La Mancha ya sé que todos queremos investigar a los competidores que tenemos cerquita pero bueno pues no nosotros no lo hacemos así así que ir pensando tres empresas que sean de otras regiones de España o de otros países que sean competidores directos vuestros y os damos la información de aduanas en el informe ¿vale? así que nada pues si no hay más preguntas mañana nos volvemos a ver ¿vale Pablo? muy bien estupendo muchas gracias Vanessa y muchas gracias y nos vemos mañana venga hasta luego gracias a todos venga gracias un saludo hasta luego chao chao chicas chicas chicas